Hola, hoy te voy a explicar cómo podés realizar el trámite para la inscripción y obtención de la partida de nacimiento de un recién nacido. Para iniciarlo, primero tenés que solicitar un turno dependiendo de la institución en la que haya nacido. Si el bebé nació en alguna de las instituciones que figuran en el paso 1 de la web, debes elegir la opción inscripción del nacimiento en hospitales. Si, en caso contrario, nació en otro centro de salud de la ciudad y no tenían oficina de inscripción, deberás sacar un turno para la inscripción del nacimiento en otros centros de salud de la ciudad. Comenzá por ingresar con tu usuario y clave MiBA. Elegí el turno que desees y cargaros datos solicitados. Recibirás la confirmación del turno al mail detallado en el formulario. Recordá verificar tu casilla de spam o correo no deseado y estar suscripto a los mails de gobierno. De no ser así, no recibirás la confirmación de tu turno. Para volver a suscribirte o por dudas y consultas sobre este trámite, podés comunicarte con el 147. El día del turno, deberás presentarte en la sede con toda la documentación indicada en original y copia. Podés realizar la gestión de forma presencial en las oficinas de delegaciones hospitalarias del registro CV en las instituciones médicas privadas donde ocurrió nacimiento. Si la sede comunal, donde corresponde hacer la tramitación, tiene un centro de documentación rápida, CDR, podés tramitar el DNI del recién nacido ahí mismo, llevando al bebé para tomarle los datos biométricos y sacarle la foto. Recordá no plastificar las partidas, ya que no son válidas para realizar otros trámites. El trámite es gratuito y los requisitos van a variar dependiendo de si los progenitores están casados o no, si es filiación única, si fue un nacimiento sin intervención del profesional médico o si fue un nacimiento por técnicas de reproducción humana asistida. Si los progenitores son casados, uno de los dos puede realizar el trámite presentando la libreta o de matrimonio y el DNI vigente de ambos. El profenitor que asista debe jurar sobre el acuerdo al que llegaron ambos respecto a los apellidos que llevará hijo o hija. En caso de progenitores no casados, los dos deben presentarse el día del turno con su DNI vigente y ambos deben acordar el apellido del bebé. De no llegar a un acuerdo, se realizará un sorteo ante el registro CV. Para filiación única, la persona debe presentarse con su DNI vigente. En caso de nacimiento sin intervención del profesional médico, los progenitores deberán presentarse con su DNI vigente. También deberán presentar un certificado médico omiquido por el establecimiento médico asistencial público o médico oficial que determine la edad presunta y sexo del nacido. Además, se le solicitará un acuerdo sobre la imposición de apellido que llevará el hijo o hija. De lo contrario, el apellido se determinará por sorteo ante el registro civil. Deberán ir acompañados de dos testigos que acreditarán la ocurrencia del nacimiento en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires y haber visto con vida nacido y el aparente estado de gravidez de la madre. En el caso de nacimientos por técnicas de reproducción humana asistida TRHA, se debe acompañar el testimonio por escritura pública o la voluntad expresada ante el instituto que practicó la técnica con firma certificada por autoridad sanitaria. Los progenitores deben acreditar el consentimiento previo, informado y libre. En los casos en que los progenitores sean extranjeros con radicación permanente o temporaria, deberán presentar, además de los requisitos correspondientes a su caso, el DNI argentino para extranjeros vigente. De no tener radicación, podrán mostrar el pasaporte, cédula o DNI MERCOSUR en original y copia. Tené en cuenta que si alguno de los progenitores no comprende el idioma deben concurrir con un traductor público. Si alguno de los antecesores no tiene documento, puede acreditar su identidad con dos testigos mayores de 18 años con DNI vigente. Recordá que toda la documentación debe ser presentada en original y copia. Cuando el nacimiento haya sido inscrito de oficio sin intervención materna, se debe notificar a la madre previamente y esto puede hacerse en el registro civil sin turno previo. Y eso es todo. Espero que esta información te permita completar el trámite de inscripción y obtener la partida de nacimiento. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.